En las 2.24 en otras noticias, Caracol del Día, el DANE presentó los resultados de estadísticas vitales del primer trimestre de este año, en el cual se destaca un cambio en las principales causas de mortalidad en el país. Durante enero, febrero, marzo y abril de este año, el análisis de las defunciones del DANE muestra una disminución significativa de las muertes por COVID, pero un incremento en las causadas por enfermedades cardiovasculares. En los cuatro primeros meses de 2022 sucedieron 55.306 defunciones en hombres, en donde las enfermedades isquémicas del corazón retomaron su rol de liderazgo a la hora de convertirse en la principal causa de muerte en hombres. En cuanto a las mujeres, también las enfermedades isquémicas del corazón volvieron a liderar las causas de mortalidad, siendo estas responsables de 8.087 defunciones. Un 18% del total de muertes durante el comienzo del año. Se convierten en una pseudo-normalización de los patrones de mortalidad en el país, pero adicionalmente esta reducción significativa de defunciones, que recuerden fue del 15,6% entre los cuatro primeros meses de 2021 y el de 2022, lleva a una desmasculinización de la mortalidad por COVID-19, volviendo a estructuras de mortalidad, en ese caso de 55% de hombres y 45% de mujeres. Adicionalmente, hay un incremento significativo en las muertes de hombres por agresiones y homicidios. En cuanto al COVID, aunque con cifras menores de muertes, se mantienen los patrones. Tres de cada cuatro defunciones por COVID-19 suceden en hombres y mujeres mayores de 60 años. Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, están explicando casi el 70% de todas las defunciones confirmadas por COVID-19. Y se destaca la presencia de comorbilidades en los fallecimientos por COVID-19. El 24% de todas las defunciones confirmadas y sospechosas por COVID-19 tienen o presentaron comorbilidades o diagnósticos de enfermedades hipertensivas. En segundo lugar, el 13.6% de todas las defunciones entre el 16 de marzo y el 5 de junio tuvieron comorbilidades asociadas con diabetes y el 8.9% presentaron comorbilidades con obesidad. El DANE también resaltó que se registra una disminución en el total de nacimientos en el país. Se encuentra que 45.4 por cada mil mujeres en el 2021, comparado con 53.3 nacimientos por cada mil mujeres en 2015.